La semana que viene se terminan de constituir los ayuntamientos de las capitales de provincia de nuestra comunidad. Ya saben que quedan dos, el de Segovia y el de León. El resto funciona desde el pasado 15 de junio. Entre ellos el de Salamanca, donde el alcalde continúa siendo mi invitado de esta noche. En nuestra delegación en la capital serrano se espera Carlos García Carballo. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal estas dos primeras semanas de mandato? Bueno, aunque estés alcalde ya desde el año pasado, de final del año pasado. Bueno, pues en estas dos semanas lo que nos ha dado tiempo es a sacar trabajo ya adelante, a celebrar las primeras reuniones de trabajo dentro del equipo de gobierno y a centrar un poco las bases de lo que va a ser el gobierno durante este año. Todo muy interesante por parte de nuestros socios de Ciudadanos hay muy buena disposición a trabajar, a integrarse en el equipo de gobierno que hasta estos años ha comandado el Ayuntamiento de Salamanca. Hay que recordar que el pasado mandato tuvimos un acuerdo programático con Ciudadanos, que todo ha ido muy bien. Creo yo que los ciudadanos de Salamanca han valorado muy bien este acuerdo y a trabajar a partir de ahora. Y ahora, en esta ocasión, Ciudadanos sí que va a formar parte del equipo de gobierno, sí que van a gobernar en coalición en el Ayuntamiento de Salamanca. Bueno, después de las elecciones nos sentamos a hablar sobre estos asuntos, constatamos muchas coincidencias en las prioridades, el empleo, las políticas sociales, en el modelo de ciudad y a partir de ahí surgió de una manera natural la posibilidad de hacer un gobierno entre los dos grupos municipales, Partido Popular y Ciudadanos. Todo ha surgido de una manera muy natural y estamos muy satisfechos del acuerdo alcanzado. ¿Ya han distribuido las responsabilidades de gobierno entre todos los concejales? Eso es, ya se hizo la distribución de competencias. La prioridad era que todos los concejales nos sintiéramos cómodos y así ha sido. Ciudadanos se ha decantado por la Concejalía de Bienestar Social, también por el área de promoción económica. Las grandes áreas de gestión han quedado en manos del Partido Popular. Es cierto que ustedes apenas encontraron dificultades para llegar a un acuerdo con Ciudadanos. Yo no sé si ya de antemano eran conscientes de que era la suma natural la que se podía dar después de las elecciones del 26 de mayo. Enseguida llegaron a un acuerdo. Eso es, con los antecedentes de ese acuerdo programático, yo creo que ha sido un acuerdo muy sencillo. Ha sido un acuerdo rápido, limpio, plena sintonía y a partir de ahí a trabajar realmente esa experiencia de trabajo, también la buena valoración que el Partido de Ciudadanos ha hecho de la gestión que ha venido haciendo el Partido Popular, al igual que lo hacen los ciudadanos salmantinos, pues ha conducido a ese rápido acuerdo. Apelaba usted en su primer discurso, a todos una vez ganadas las elecciones del 26 de mayo, apelaba, como les digo, a todos los salmantinos, para hacer de Salamanca una ciudad mejor. ¿Qué espera que sea Salamanca durante los próximos cuatro años, cuando dentro de cuatro años termine la actual legislatura? Bueno, Salamanca ya es una gran ciudad, una ciudad donde se vive muy bien, lo decimos muy a menudo los salmantinos y lo refrendan los estudios que se hacen sobre el grado de satisfacción de los vecinos de una ciudad. Salamanca es una ciudad universitaria por excelencia y hay un gran trabajo investigador y a favor de la innovación y de la cultura de la ciencia en la ciudad. Hace falta que todo eso que se hace desde el ámbito de la universidad, de la sanidad, de la docencia y de la investigación y también la innovación que están desarrollando las empresas sea orme y todo se encauce hacia el desarrollo de una industria del conocimiento. Ya se han hecho cosas en el ámbito de las start-up, ya se está trabajando, se trata ahora de poner en contacto a esos grandes inversores con nuestros investigadores y con los jóvenes emprendedores y tender hacia esa industria, como digo, del conocimiento. Salamanca también es capital cultural europea y ciudad patrimonio de la humanidad y esto significa que estamos poniendo en marcha un modelo muy genuino de gestión que lo que hace es recuperar el patrimonio, reinvertir los ingresos en esos monumentos y generar empleo. Ahora hay que dar un paso más. Salamanca va a ser la primera ciudad patrimonio de la humanidad que va a desarrollar una estrategia de infraestructura verde. He insistido mucho durante la campaña en la necesidad de fomentar los valores medioambientales para promover una mejor salud de todos los almantinos y también para vincularlo al ejercicio de nuevas actividades económicas y al desarrollo de los barrios trastormesinos. Por lo tanto, son retos con los que los almantinos estamos muy ilusionados y mi idea es que dentro de cuatro años buena parte de estos programas se hayan puesto ya en marcha. Entiendo que, evidentemente, buena parte de estos programas que usted me ha contado tienen de plazo lo que es la actual legislatura, pero de forma inminente, en los primeros meses de gobierno, ¿cuál cree que deben ser las prioridades del Ayuntamiento de Salamanca para su ciudad? Todo el ámbito del empleo vinculado al talento Salamanca, ciudad del talento Salamanca, que pone en marcha proyectos punteros en lo que es la atracción, retención y fomento que, vaga la expresión, han sido copiados por otros muchos candidatos a ayuntamientos durante las pasadas elecciones. Salamanca como ciudad que está llevando a cabo una estrategia de desarrollo urbano sostenible en el ámbito del río Tormes para integrar el río Tormes en nuestra ciudad, sendas peatonales, cariles bici, puentes, pasarelas sobre ferrocarril, pasarelas sobre el río 600, huertos urbanos. Ha dicho usted muy bien, hay algunos proyectos que tienen fecha puesta en el calendario, una gran inversión. Esta estrategia a la que me refería tiene una inversión programada de más de 23 millones de euros en estos momentos. Empezamos por 19 millones, cofinanciados al 50% por el FEDER, y en estos momentos ya estamos casi en esos 23 millones y lo tenemos que hacer en tres años. Por lo tanto, todo el mundo tiene que ponerse a trabajar, estamos acostumbrados en el Ayuntamiento de Salamanca a hacer horas extras. Imagino que estará, como estamos todos, muy pendientes de lo que está siendo la actualidad política en el conjunto de la comunidad con esas negociaciones entre el Partido Popular y Ciudadanos. ¿Le ve a su predecesor, Alfonso Fernández Mañueco, de presidente de la Junta? ¿O cree que la investidura será pronto? Nos interesa mucho en Salamanca lo que ocurre en la Junta de Castilla y León. El Partido Popular de Salamanca tiene un gran reto, y es que Alfonso Fernández Mañueco sea el próximo presidente de la Junta. Creemos que nadie mejor que él encarna nuestros valores y que nadie mejor que él tiene esa capacidad y ese talento para hacer nuestra comunidad mucho más grande. Yo creo que las negociaciones van por buen camino y que pronto, esto es una opinión personal, que pronto vamos a poder llegar a esa investidura. Para Salamanca es muy importante. Yo quiero recordar que Alfonso Fernández Mañueco ha traído el nuevo hospital, ha traído la remodelación de la estación de autobuses, el tren rápido a Madrid, también otras personas, pero fundamentalmente ha sido gracias a su iniciativa. Y tenemos muchas esperanzas depositadas en Alfonso de cara al futuro. Desde Salamanca, ¿cómo valora usted la marcha de esas negociaciones? Se lo digo porque parece que Ciudadanos no se lo está poniendo tan fácil al Partido Popular como por ejemplo se lo puso usted. Bueno, nosotros somos optimistas, ya digo, y tenemos un gran interés en que Alfonso sea el nuevo presidente de la comunidad. Las negociaciones a veces son fáciles y rápidas, como yo ponía el ejemplo en Salamanca, y otras veces son más complicadas. Estamos hablando de una administración mucho más grande, mucho más compleja, por lo tanto habrá que atar muchos más cabos que los que hemos atado en Salamanca. Y si al final esas negociaciones llegan a buen puerto, Alfonso Fernández Mañuco es definitivamente el nuevo presidente de la Junta, ¿será usted muy reivindicativo con el Ejecutivo regional de cara a las necesidades que considera necesarias para su ciudad? Pues mire, yo creo que no voy a necesitar serlo porque seguro que Alfonso va a estar muy pendiente de lo que ocurra en Salamanca y de las necesidades de Salamanca. Tenemos que poner ya en marcha ese nuevo hospital, tenemos otros proyectos muy importantes como el Centro de Salud del Zurguén o la Residencia para Mayores en el barrio de Puente Ladrillo. Yo creo que Alfonso Fernández Mañuco siempre va a estar a nuestro lado, igual que al lado del resto de provincias y ciudades de la comunidad. Es una persona que destaca por su compromiso con esta tierra, lo ha demostrado muchísimas veces y es un gran líder y vamos a ir todos detrás de él. Está insistiendo usted en las obras del nuevo hospital. ¿Hay fechas más o menos previstas para cuándo pueden estar listas definitivamente las obras del nuevo clínico, del clínico de Salamanca? Pues todavía no existe esa fecha, lo que avanza es la obra del edificio, luego pues lógicamente habrá que equiparlo, habrá que organizar todo el traslado de un hospital a otro. Esto es un traslado que lógicamente es de gran complejidad y por nuestra parte lo que estamos avanzando es en la obra del vial que va a comunicar el hospital con el resto de la ciudad, aunque que sepan los ciudadanos almantinos que gracias a este nuevo hospital y a su ubicación se va a poder llegar a él andando y tener un hospital prácticamente en el centro de la ciudad pues es un lujo. Hay otras ciudades, voy a poner el ejemplo, que me perdonen los valles solitanos, del hospital Río Ortega, que no está precisamente en el centro de la ciudad. No lo está, no. Carlos García Carballo, alcalde de Salamanca, muchas gracias por atendernos esta noche en el tiempo de entrevista. Gracias. Muchísimas gracias, ha sido todo un placer. Gracias, buenas noches. Los almantinos tendrán que esperar hasta septiembre para celebrar, por ejemplo, sus fiestas. En varias ciudades de la comunidad esas fiestas han comenzado hoy. En Burgos, por ejemplo, tenía lugar el Pregón y en Soria ya celebran los San Juanes y como cada año empiezan con la emoción de la saca. Esta mañana miles de sorianos han disfrutado de una romería en el monte de Balón Sadero y un encierro muy peligroso donde un mozo ha resultado herido por hasta de toro. Pasadas las dos y media de la tarde, los novillos de la saca partían de la Vega en San Millán. Lo hacían tranquilos y dejando esta estampa hasta llegar al siguiente punto de descanso, el Pinarcillo. Un recorrido que a medida que avanzaban las horas y el calor, parecía que se iba haciendo más duro y las expectativas, tanto de expertos como de caballistas, se iban reduciendo. Se ha roto la manada a la hora de salir por la carretera y al final, pues bueno, pues un poquito empujados por los caballistas de la Asociación Amigos de la Saca y los animales que llevábamos detrás, pues de momento tenemos conseguidos meter estos diez novillos aquí en Soria, aquí en el descansadero. Alrededor de las cuatro de la tarde, los novillos proseguían el recorrido. Lo hacían diez de los doce que iniciaron la saca y aún quedaba un tramo de dificultad hacia el casco urbano soriano. Aún así, a las cuatro y once minutos de la tarde entraba el primer novillo a la Plaza de Toros de San Benito y un minuto después lo hacía el segundo, ante las primeras sorpresas de la tarde. Nadie esperaba esto, la verdad, que con la temperatura que preveíamos, pero vamos, al final yo creo que se han cumplido las expectativas con mucho, con mucho, con muy bien, la verdad que sí. De hecho, pasadas las cinco y veinte de la tarde, llegaba a la plaza por su propio pie el décimo novillo, dejando en el año 2019 una saca que superaba todas las expectativas. Pues a los orianos, a los burgaleses, a los leoneses, a los zamoranos, a los segovianos, que disfruten de sus fiestas de estos días. Nos vamos a ir al lugar, hasta el espacio, donde creo que no son fiestas mayores. Y es que como cada jueves vamos a terminar conectando con la estación orbital interprovincial Estrella Mudéjar. Buenas noches, Mayor Abutardigan. ¡Qué hermosa está la noche y qué fría la estación! Se ven tantas estrellas como en Castilla y León. Se verán bien las estrellas allí arriba. Aquí tenemos mucha contaminación. Eso ha dicho el informe sobre la calidad del aire. En Castilla y León respiramos aire enradecido al mismo nivel que en otras regiones. Los niveles de contaminación superan los parámetros adecuados para la salud y son especialmente llamativos en ozono troposférico, dióxido de azufre y partículas. Lo que explica las toses, la irritación, los ceños fruncidos y esa sensación de ahogo en la que vivimos estos días. No sé si se está usted refiriendo a otro tipo de aire enraudecido. La contaminación por ozono empeora con las altas temperaturas y estamos en plena ola de calor. Calor que no me vendría nada mal en esta estación orbital, la verdad. Burgos y Soria son las provincias en las que más se notará este temprano arreón del tórrido verano con temperaturas que rondarán los 40 grados. El lugar más fresco de la región, por el contrario, es la sala en la que se celebran las gélidas negociaciones de gobierno entre Alfonso Fernández Mañueco y Francisco Igea, el de feroz semblante de quien se dice que puede parar con la mirada eólica de 40 megavatios. Pues ya pueden alcanzar un acuerdo de gobierno pronto o no tendrán a nadie a quien gobernar. ¿Qué razón tiene Pérez? Castilla y León ha vuelto a liderar la pérdida de población de las regiones de la España vacía, con León y Zamora nuevamente como provincias más desoladas. A lo largo de 2018 hemos perdido 10.500 habitantes y ya solo somos 2.408.000. Cada vez es menos cierto cuando hablamos de 2.500.000 de castellanos y leoneses. El dato es terrible. La población total española, mientras tanto, ha crecido en 276.000 personas. Más que regeneración, en estos páramos nos hace falta generación. Bueno, oye, a usted le hace falta coger un poco de aire. Tranquilo. Ojalá tengamos ambas cosas. Regeneración política y relevo generacional. Pase buena semana y aproveche el fresquillo que hace por ahí arriba. Lo mismo les deseo. Ya saben, manténgase hidratados. Quédense a la sombra y no se me sofoquen, sobre todo con las cosas de la política. Mire, mire, precisamente ahora se ven las luces de Valladolid y un poco más allá, las estrellas. Le dejamos al mayor a Butárdiga mirando las luces de Valladolid y las estrellas y a ustedes les recuerdo que ahora llega la información meteorológica. Estén muy pendientes que mañana va a hacer mucho, muchísimo calor en nuestra comunidad. A las siete y media, recuerdan, Pilar Ruiz nos adelanta cómo se avecina este viernes en Castilla y León. Que descansen. ¡Gracias!